Monumentos de España se tiñen de verde por la plena inclusión. Todavía hay 80.000 personas en nuestro país a las que se les prohíbe votar por tener algún tipo de discapacidad intelectual. Los afectados se unen y remodelan su principal organización para autorrepresentarse. En España hay más de 300.000 personas con algún tipo de discapacidad intelectual. España se ilumina de verde por la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual. En Europa ya existen organizaciones autorrepresentadas por ellos mismos y a partir de ahora también España cuenta con una de ellas. Es importante que las personas con discapacidad nos autorrepresentemos porque nadie mejor que nosotros para hablar de nuestros problemas. Queremos ser ciudadanos de pleno derecho y eso no lo podemos hacer si no podemos tomar nuestras propias decisiones. La inclusión en el mundo laboral es una de las discapacidades que les atribuimos por desconocimiento. Oscar trabaja a destajo atendiendo llamadas y gestionando incidencias en esta cadena de talleres y servicios automovilísticos. Yo tengo discapacidad intelectual de un 33% y llevo trabajando en Aurgi desde enero del 2014 y sí que es verdad que las personas con discapacidad intelectual ponemos más ganas. Ponen más ganas porque desgraciadamente tienen que demostrar el doble que son capaces de hacerlo. Que nos tengan en cuenta. Y de contribuir a mejorar nuestra sociedad. Luis es ejemplo de ello. ¡Bien, bien, bien, venga, venga! Estudió en este centro hace años y ahora es voluntario con chavales que tienen diversidad funcional. Estudio por las mañanas y luego ya me voy a voluntariado por las tardes. Hago ejercicio con ellos, hacer flexiones, un partido de balcesto. Porque lo que le gusta es... Ayudar a la gente. Por eso son capaces y algún día alcanzarán, dicen, la plena inclusión.